¿Pies? Mira, me voy a poner el bikini. ¿Cómo? No, no hay agua, no hay agua. Espérate, tú a ti no le vas a gustar si no hay agua. Tenemos que ir a un lugar con agua. Sí, sí, sí. Si no, no hay excusa. Listo. Qué maravilloso. Tengo pies. Qué hermoso. Ya están bien pisados, chat. Sí, están, 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 están. Están bien pisados. Muchas gracias por suscribirte. Poco te la agradezco. Nos hemos la quedado bien pisados. Como, como. Pero bueno, pero bueno. Les gusta. Así, están felices, chat. Están de. Así están. De. Misos a la birria. Por la vuelta. Los guachillos, soldados, emis, te maldigo, emis. ¿Por qué mis ojos se ven? Ojo. Muy bien. Momiento de caderitas, let's fucking go. Qué sensual. Movimiento sexy. Me siento tiesa, las odio las dos. Perdón. No, no, no. Suena, suena, suena como puerta rota, ¿sabes? Ay, bueno, sí, estoy feliz de estar rota en este momento. No, no, no. Muero en muslos. Le huevo, dijo. Gracias. Y ella le gusta estar tiesa. Pero me gusta estar tiesa, dice. Ya le gustó, ya le quedó gustando a usted. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.